Estamos acá en la región de Valparaíso, en la Universidad de Valparaíso, para realizar el segundo taller vinculado con la actualización de la política, de la política de inteligencia artificial del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Conocimiento. Es muy importante que también la discusión en torno a la política pública y en torno a temas tan relevantes como la inteligencia artificial se descentralice, se lleve hasta hasta las regiones porque también evidentemente nosotros somos parte del presente y el futuro de nuestro país. Hoy en día los procesos que estamos viviendo desde nuestras universidades también, la sociedad civil, nuestros legisladores, toman un valor importante en este concepto de inteligencia artificial y el hecho que trabajemos y que insumemos hace también que esta nueva política tenga una pertenencia territorial, insume esta pertenencia territorial que nos va a permitir entonces avanzar mejor como país. Estoy muy contento por esta iniciativa que está impulsando el Ministerio de Ciencia, particularmente la figura de su subsecretaría de ciencia, porque la inteligencia artificial es una tecnología que se está desarrollando exponencialmente, pero que como toda tecnología tiene que ser bien regulada en la medida que se desarrolla. Este tema en particular está adquiriendo una relevancia muy significativa, el año pasado lo discutíamos en el Congreso del futuro y hoy día ya es un tema del presente.